Hola, bienvenidos a su espacio Familia UNAC en Vuelo. Les presento con mucho gusto a mi colega y maestra en terapia familiar sistémica, Ana Belén González Uliarte. Hola Paula, ¿cómo estás? Es muy grato estar con ustedes, con todos ustedes, padres de familia UNAC y con mi compañera, la licenciada Paula del Carmen Acosta Flores, psicóloga educativa. Vamos a hablar en nombre del área de psicopedagogía que pertenece a nuestra querida UNAC sobre un tema súper interesante para ustedes, familia y reestructuración. Hola, efectivamente para hablar de la familia y la reestructuración es muy importante conocer las etapas del ciclo vital del ser humano. El ser humano a lo largo de su vida tiene una serie de etapas que comienzan con el nacimiento, que va de los cero a los seis años, seguidamente es la niñez o la infancia, que van de los seis a los once años, para pasar a la adolescencia, de los doce a los dieciocho años, seguidamente es la juventud, de dieciocho a veintiséis, la adultez de los veintiséis a los cincuenta y ocho, cincuenta y nueve y luego la vejez a partir de los sesenta. En estas etapas es interesante comentarles que el ser humano, todos los seres humanos, tienen una serie de cambios biopsicosociales. Estos cambios biopsicosociales se dan en cada una de las etapas. Nos vamos a centrar en el final de la adolescencia y en la juventud, incluso un poquito en la adultez, que es donde la mayoría de nuestros estudiantes UNAC, de sus hijos, pues están comprendidos por edad. También es importante conocer el ciclo vital de la familia. El ciclo vital de la familia son las etapas que sufre la familia a lo largo de toda su etapa familiar. Entendemos como familia, la familia parental, padre y madre. Hay otra serie de familias, como es la familia monoparental, madres solteras, viudas o padres, viudos o solteros. Incluso otras familias reconstituidas pueden ser que haya otros matrimonios anteriores y hayan conformado otro matrimonio. Incluso otro tipo de familia que sería el tema de otro coloquio o de otra plática en otro momento. El ciclo vital de la familia comienza con el noviazgo, hablando de la familia parental. Luego ya se formalizan los compromisos y llega el matrimonio para más tarde el nacimiento del primer hijo y la etapa neonatal y más tarde la etapa preescolar, hablando de la etapa educativa. Luego llegan los siguientes hijos, etapas ya de primaria, secundaria, universitaria de todos los hijos. Y en esta etapa universitaria que es la que a nosotros nos está aconteciendo en este momento, es donde se da el desprendimiento, el desprendimiento como hijo, parte de este núcleo familiar para formar su yo individual, donde se va responsabilizando, independizando y formando su personalidad. Mientras se produce el desprendimiento de los hijos, se da también otra parte muy importante en el ciclo vital de la familia que es el nido vacío. Los hijos se van casando, se van yendo a la universidad o independizando y la pareja, llega a ser padre y madre, se quedan solos donde tienen que haber otro tipo de reencuentro como pareja. Algunas veces en este periodo del nido vacío se producen algún tipo de separaciones o divorcios, es decir, crisis. Cuando estas crisis se superan, pues la pareja sigue adelante hasta su término cuando alguno de los dos ya fallece. Fíjese también todos los cambios y todas las reestructuraciones que tiene que haber no solamente como persona o como ser humano, sino también como ciclo familiar. Entonces, llegar a pasar todos estos cambios en cada ciclo de persona y de familia. Necesitamos mucho de aceptación y adaptación para poder pasar y superar estos desapegos y apegos. Así es, Belén. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, y para estos apegos y estos desprendimientos que ocurren en la familia, sea de hijos, hijas, padres, madres, tenemos una palabra, o mejor dicho, dos palabras esenciales para el entendimiento. El apego y el desapego. Aprendamos qué es el apego. El apego es el lazo afectivo que se establece entre el niño o la niña y una figura específica. Normalmente son los padres, ¿verdad? Que une a ambos, a estas figuras, en el espacio. Perdura en el tiempo, se expresa en la tendencia estable a mantener la proximidad y cuya vertiente subjetiva es la sensación de seguridad. Por esto es muy importante el apego en la familia cuando se crea, por supuesto, cuando los niños son pequeños, ¿verdad? Porque crea un lazo afectivo. El niño o la niña aprenden a tener seguridad. Esto, por favor, como leen, es un concepto sacado de Barón y Yaven en 1993. Para aprender más sobre el apego y las teorías del apego, aquí les dejamos un libro interesantísimo de Jeremy Holmes, un inglés londinense que nació en 1943, es contemporáneo y creó las teorías, digamos, modernas sobre este concepto tan importante. No se lo pierdan si desean saber más sobre este tema. A continuación, es importante que ustedes se pregunten a sí mismos y a sí mismas en cuanto al apego, cómo ha sido la afectividad que han creado, ese lazo que han creado con sus hijos y sus hijas, ¿ok? Eso por un lado. Por el otro lado, ya que viene el distanciamiento, porque los hijos y las hijas van a la universidad, les pregunto, ¿están claros de soltar este afecto y convertirlo en algo nuevo? Pero, recuerden que el desapego no significa que se acaba el lazo afectivo, significa que se transforma, se reestructura, por eso hablamos también de reestructuración familiar, porque hay nuevos roles. En este sentido, queremos recordarles, ¿sabes en qué ciclo de vida está tu hijo y tu hija? Revisen los ciclos que comentó Belén, previo a estas láminas, y se darán cuenta y tengan conciencia de en dónde están sus hijos y sus hijas. Además de esto, para un desapego sano, hay que estar conscientes si cuando no le damos la autonomía o no le prestamos la autonomía a nuestros hijos e hijas, es porque estamos proyectando en ellos nuestras propias necesidades o miedos de quedar sin ellos, de quedar solos o solas. ¿Cómo está tu sensación, tu emoción y tu sentimiento con respecto a tu desarrollo de vida? ¿O es que has querido que tus hijos y tus hijas hagan tu vida? Estas son preguntas que les invitamos a tener en cuenta. Para un desapego sano, entonces, les invitamos, primero, aceptar la situación. Hay un cambio, los hijos y las hijas tienen un emprendimiento. Primero, acéptalo y acompáñalos. Dos, flexibiliza. Es decir, comprende que tu hija y tu hijo tienen una autonomía, tienen una personalidad que les permite desarrollarse y que necesitan hacer sus propias vivencias. Tres, recuerda que hay roles nuevos. Ya tus hijos y tus hijas no son los infantes, los niños, las niñas o los adolescentes que formaban parte de ese núcleo familiar. Ahora son adultos, jóvenes, están iniciando su vida universitaria y por ende en algún momento va a ser laboral. Es importante que tomes en cuenta o tomen en cuenta cómo está su sentido de vida, el propio, el de ustedes como papá, mamá, mujer y hombre también. Es decir, han evolucionado, qué quisieran hacer, qué no hicieron mientras estaban en la crianza de los hijos, qué se permitieron, qué no se permitieron, qué pueden recuperar, por ejemplo, en el lazo de la pareja. Si aún quedan hijos en la casa, hijos e hijas, qué edades tienen, qué oportunidades tienen de recrear y realizar nuevas acciones. Recuerden, un nuevo sentido de vida. Y por último, que tiene que ver con los roles y estas nuevas acciones, reestructurado. Ya tu núcleo familiar no está compuesto por hijos e hijas pequeñas, nada más, pequeños o pequeñas. Ya tus hijos e hijas son de una edad adulta, joven y probablemente no se encuentren constantemente en la casa. Aún cuando no emigren a otro estado, o quizá lo hicieron, o a otro país, ya no es la misma dinámica en la familia. Entonces, reestructura y acepta esta reestructuración para que el desapego sea sano y tengan un sentido de bienestar general. Adelante, Belén. Muchas gracias, Paula. Muy interesante lo que nos has comentado del apego y el desapego. Efectivamente, para realizar un desapego sano, les vamos a dejar aquí una serie de tips que pueden ayudar para que realicen efectivamente este desapego de la forma adecuada. Permite que tus hijos, tu hijo o tu hija, tengan una responsabilidad propia de su vida, de todo lo que hagan. Permite que tu hijo tenga un crecimiento personal de forma individual, por sí solo. Permite que tu hijo o tu hija sean artífices de su propia existencia. Así, se equivoquen algunas veces, muchas veces se acertarán. Permite que tu hijo o tu hija no pongan la felicidad en manos de otras. La felicidad depende de cada uno. Entonces, deben ponerla en sus propias manos, en sus gustos, en sus vocaciones, en sus metas, en sus objetivos. Permite que cultive su esencia para lograr su propia felicidad. Y, ustedes, como padres, deben respetar las vivencias de sus hijos en el aquí y en el ahora, en el momento presente que están viviendo. Así es, y aquí junto con Belén, nos permitimos invitarlos e invitarlas a que estén pendientes de ver la película Valiente. Esta película demuestra de forma divertida y tierna y a la vez muy, muy de aprendizaje cómo es difícil el desapego entre los padres y los hijos o las hijas y cómo permitir ser flexibles. En este sentido, les invitamos a que estén pendientes a nuestras próximas actividades que durante el cuatrimestre vamos a dar. Una de ellas será el Cineforo con respecto a esta película. Así que tómense el tiempo durante estos mesecitos para verla. Le das mucha chance de todo este mes de octubre. Y probablemente recibirán alguna noticia al inicio de noviembre, más o menos. ¿Algo que quieras agregar, Belén? Bueno, pues muchas gracias, Pau. Simplemente darles la bienvenida a los padres de familia, a nuestra gran familia UNAC, a la cual pertenecemos a la licenciada Paula Acosta y una servidora. Les dejamos nuestros correos y ponemos a la orden paula.acosta.unac.com Y belén.gonzalez.unac.mx Los dos son iguales, pero lo único que tienen que agregarle es el institucional, que es unac.mx Bien, Belén, entonces muchísimas gracias también por darnos esta información interesante del ciclo de vida y el ciclo de la familia. A ustedes por atender y permitirnos este espacio en sus lugares, en donde estén, en este encuentro virtual. Y les pedimos al mismo tiempo también que por favor nos den su opinión de este pequeñito y breve tutorial, o mejor dicho, esta pequeña presentación de información con respecto al apego y el desapego, los ciclos de vida, ciclo de la familia. Esto lo pueden hacer en la misma presentación, hacer sus comentarios o hacernos llegar por el correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien. Felicidad. Muchas gracias, les esperamos, quedamos a la orden. Bonito día. Gracias, Pau. Chao. Adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.